En el año 2013 en la ciudad de Monclova, Coahuila, un joven llamado Abraham Perales, mejor conocido como Ebi Perales, formó la agrupación Kings del Güepa. Gracias a su estilo único en el que mezclan la cumbia con el rap, esta agrupación musical empezó rápidamente a sonar en barrios, colonias y antros de Monclova. Poco a poco, su sonido se fue esparciendo por todo el estado de Coahuila. ¡Esa chica soltera! ¡Ah! ¡Aaah! No puedo pensar que hace 3 años cuando saliamos fuera teniamos que estar para esperar a que nos llevaron a nuestra ciudad había que estar dormidos en la caja de una trota para que amaneciera y ya pudiéramos recorrer el camino hacia Montlóo El éxito fue tal que no tardaron en hacer colaboraciones con otros grupos y artistas nacionales, así como presentaciones dentro y fuera de la ciudad. Nos ha preguntado que qué onda con esta música y aquí tenemos a unos amigos muy amigos se llaman los Kings del Huepa Participaron en programas de televisión, grandes fiestas locales y festivales poniendo a miles de personas a bailar. En el año 2019 los Kings del Huepa cumplieron uno de sus más grandes sueños, iniciar una gira por Estados Unidos. Hola que tal mi gente nosotros somos los Kings, los Kings del Huepa, queremos informarles que ya estamos en los Estados Unidos. Desde San Antonio hasta Memphis y de Memphis hasta Las Vegas, los Kings del Huepa contagiaron en cada concierto con su música al país vecino. Con más de 70 millones de reproducciones en su canal de YouTube, han viajado por más de 77 países a través de la plataforma musical Spotify, en donde su música ha cruzado toda frontera, desde Australia hasta España. Ellos han impuesto su propio estilo, su propio ritmo, su propio baile y hoy cumplen 7 años de haber nacido, de llegar para quedarse. Ellos son Kings del Huepa. Así yo comencé, yo me dije, ¿por qué no? Me voy a armar un grupo y muchos dijeron no. ¿Y qué pasó? Ahora zumbó en las palas, muevo las manos, la banda está feliz porque llegaron los Kings, tú te pones feliz, sí, 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 sí. Un saludo y una felicitación para Kings del Huepa que están cumpliendo un año más de carrera musical y les mando una felicitación sincera y también especial para su fundador, su director A.I.B. ¡Saludos! Les mando una felicitación súper grande a mis bebecitos de King del Huepa. La verdad es que siempre rifan, siempre rifan. Felicidades por sus 7 años. ¡Los quiero mucho, bebés! Amigos, les saludo a sus amigos de siempre, Chon Arausa y la Furia Colombiana. Para enviar felicitaciones a nuestros amigos compañeros de King del Huepa que están festejando su séptimo aniversario, deseándoles más vida artística. Que Dios les bendiga de parte de Chon Arausa y la Furia Colombiana. ¿Cómo dice? Quiero mandar un saludo muy especial para nuestros amigos colegas, los Kings del Huepa, porque hoy están celebrando su séptimo aniversario. Hola, ¿qué tal? Este video es para saludar a la agrupación, a este grupo tan famoso y conocido, los Kings del Huepa, porque están cumpliendo 7 años. Hola, amigos de Internet, ¿cómo están? Yo soy Freddy y quiero felicitar a mis canales de los Kings del Huepa por su séptimo aniversario. Felicidades, carnales. Gracias por llevar cumbia a toda la gente, llevando en alto a Monclova, Coahuila. Síganla rompiendo, sigan llevando cumbia de la buena, de la dura, muchacho. ¡Felicidades, carnales, van por más! Co-co-co-co-co-cumbia. Eh, quiero felicitar a mis amigos de los Kings del Huepa, que ya llevan 7 años de trayectoria, gracias a Dios, de trabajo y que le han echado ganas y que siempre han estado constantes. ¿Qué tal, amigos? ¡Somos tus amigos! ¡Los Combo Locos! Queremos aprovechar para mandar un abrazote y felicitar su 7 aniversario a la raza de los Kings del Huepa. 7 años de regalarnos su música, de compartir su talento. Yo siempre he dicho que si no haces original, no termines siendo una copia y ese es su caso. Mis Kings del Huepa, felicidades. Mi compa AB, un pinche saludazo de parte de su compa, se cae en el perro de la sed. ¡Saludos, mi AB! ¡Chao, cha, chao! ¡Tompándola, tompándola! Aquí con mi brother Hermon Globa. Es Kings del Huepa, ¿verdad, Oscarín? ¡Sí! Le quiero mandar un saludo muy fuerte. ¿Qué tal, mis amigos de los Kings del Huepa, comandados por el tremendo AB? Aquí les habla su amigo Ricky Showman, nada más para felicitarlos por estos 7 años de trayectoria. ¿Qué era que ha hecho? Mi querido Kings del Huepa, te mando muchos besos, muchos abrazos. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos... ¡Los Happy! Bueno, en esta ocasión queremos mandar un cordial saludo y las felicitaciones a nuestros amigos de Kings del Huepa, que están por el aniversario. ¡Ludia! Y llegó el tope de los compas desde el pueblo para el pueblo, que se canta en esta ocasión a mis compas, mis colegas, de los Kings del Huepa, que están festejando su séptimo aniversario. ¡Muchas felicitaciones, maridos! Hola, ¿qué tal, amigos? La Asociación de Músicos Independientes de Coahuila, Music Arce, felicita muy afectuosamente al grupo Kings del Huepa. Y nosotros somos... ¡Superestrella! Les mandamos saludos a los Kings del Huepa hasta Monclova, Coahuila, por sus siete años de trayectoria. ¡Hola a todos! Nosotros somos sus amigos de... ¡Monclova Show! Y en esta ocasión queremos enviar una fuerte felicitación a nuestros amigos, los Kings del Huepa. Sí, hola, ¿qué tal, amigos? Aquí desde Sanquillo, Coahuila, enviándoles un gran saludo a los Kings del Huepa de parte de... ¡Vamos a la calle! ¡Felicitándolos por su séptimo aniversario!